Hola, Keren, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ricardo, ¿Cómo estás? Muchachos. Hoy día vamos a trabajar lo que son, me imagino, operaciones entre conjuntos. ¿Sí? En el material que obviamente les han compartido también está. Vamos a hacer algunas pautas. Y también trabajar lo que es el tema de la potencia y lo que es la inclusión. La inclusión entre conjuntos, obviamente, no en otro sentido. Ahora, ¿Qué tal, Cristian? Vamos a comenzar. A ver, detallemos algunas cositas. Acá tengo más o menos un breve resumen. Que quisiera que más o menos te enfoques acá. Después vemos esta parte de la pregunta. Obviamente te están preguntando, tienes un conjunto. Indiques cuáles son correctas y obviamente vas a marcar. El detalle es aquí que aparece el símbolo de inclusión. Y aparecen algunas pautas como, por ejemplo, aquí el vacío. Acá aparece la potencia. ¿Qué será la potencia? Aparecen, por ejemplo, elementos. Por ejemplo, este 5 como elemento como tal. ¿Lo notas? Aquí es un 5 y acá aparece con llaves. Y esto será verdadero o falso. Entonces, para tenerlo en claro y no tener tantas dudas, mejor primero comenzamos por una idea, ¿no? Un concepto. ¿Y a cuál es la idea aquí? A ver, veamos por acá. Primer detalle. La relación de pertenencia, eso ya lo habíamos visto. ¿Ok? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Aló? A ver quién está por aquí. En los sitios, en los lugares virtuales. Bueno, normalmente que ahora se tiene. ¿Ya? En algún momento de la clase le voy a pedir que alce en la mano. El que no hace en la mano es porque no está atendiendo la clase. Y a ese le voy a tomar captura y lo voy a poner en el archivo. ¿Ya? Para que después vean que quiénes son los que recurren en esa cosa. Bueno, buenos días, muchachos. Vamos. ¿Están ahí o no? O la clase va a ser nada. Ok. Ya, listo. Gracias, Queren. Por lo menos contigo contamos. Hola, Rubí. Ok, Elvira. Ya, chévere, chévere. Cuando a uno lo amenazan, ahí recién contestan. Claro. Así nomás trabajan ustedes. A full amenaza. Entonces decimos aquí. Habíamos trabajado ya la relación de pertenencia. Y en ese momento habíamos dicho que la relación de pertenencia se daba entre elemento a conjunto. ¿No? Con el símbolo de un poquito de la E larga. ¿No? De esta forma. Entonces también habíamos dicho que estos elementos tenían que aparecer en el conjunto por extensión. ¿Ok? Y obviamente pertenecerle al conjunto como tal. O sea, si yo tenía un conjunto, digamos un conjunto A. ¿No? Entonces este conjunto A podría darse la forma 1, 2. ¿No? Digamos. Y el 1 le pertenece al conjunto A. Y obviamente el 2 también le pertenece al conjunto A. Porque son sus elementos. ¿No? Y así como lo podemos hacer de manera individual, podríamos hacerla en grupo. ¿No? Como 1, 2 que también le pertenece al conjunto A. Y ya. Eso sería todo. ¿No? Eso era la relación de pertenencia. Pero ahora aparece una nueva relación que es la relación de inclusión. Profesor, ¿qué es la relación de inclusión? Es la relación que existe entre conjuntos. Es cuando normalmente tú trabajas lo siguiente. Mira. Acá en borrador nada más. Tienes un conjunto y dentro de este conjunto hay otro. O sea, aquí está el conjunto más grande, digámoslo así, conjunto B. Y dentro de él está contenido otro conjunto, que sería el conjunto A. Por ende, se dice que el conjunto A está incluido en el conjunto B como tal. ¿Se entiende? Eso sería la relación de inclusión. De conjunto a conjunto. Ahora, a veces, mayormente, se podría decir que en los exámenes de admisión no se trabaja a nivel de comparación de conjuntos. Si no más, más que eso, la relación de un subconjunto contra un conjunto. Es decir, un subconjunto, ¿no? Se estará incluido en otro conjunto siempre y cuando que este subconjunto sea la agrupación de elementos que le pertenecen a dicho conjunto. Aguanta. Espérate un ratito. Si yo, por ejemplo, tengo el conjunto B, ¿ok? Y este conjunto B tiene, por ejemplo, los números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, por ejemplo. Y le anteceo un puntito para que entiendas que esos son elementos, ¿ok? Cuando tú le pones un punto delante del elemento, como tal, se considera elemento. Pero si tú le pones, por ejemplo, B igual a 7, este 7 para nosotros será la cantidad de elementos. En cambio aquí, yo sé que hay 6, pero porque veo todos los elementos. Es como decir que esto es un conjunto por extensión. Mientras que esto es como la representación del cardinal, por decirlo así. Entonces, repetimos. El conjunto B es 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿ok? Si yo agrupo, por ejemplo, el 2 con el 7 y con el 11, a ese grupito le llamaré elementos de B. Pero, si estos elementos, como tal, mira, 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 si estos elementos los encierro entre llaves, a eso ya no se le va a llamar pertenencia. Eso ya no va a ser, o sea, esta expresión ya no va a ser, por ejemplo, elemento o elementos, ¿no? Sino más bien van a ser un subconjunto de, ¿de quién? Un subconjunto del conjunto B, porque suena randante, ¿no? ¿Queda claro? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Conste, ¿ah? En cada parte voy a pedir que levanten, ¿ah? Oye, ahí está Chiara, por lo menos Chiara está en clase. Gracias, Chiara. Ahí está Katia, correcto, correcto. Sí, quieren. O sea, en gráfico, este, mira, en gráfico yo haría esto. ¿Dónde está? 2, 7, 11, ¿no? Ya, agruparía así. En gráfico. Pero en un examen no vas a dibujar. En un examen no te piden dibuja. Por lo menos en San Marcos, ¿no? ¿No? En alguna u otra, para otro tipo de examen, ¿no? Vocacional, como en la uni, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, no te van a pedir dibujar. Ahora, entonces, 2, 7, 11 serían los elementos. Pero si los encierro de esta manera, sería, por ejemplo, un conjunto A. ¿Qué sería? El subconjunto de B. Por eso te digo, ¿no? O sea, si yo encierro los elementos entre llaves, ya no son elementos. Ahora, todo el bloque, ¿escuchaste? Todo el bloque, ¿qué cosa va a ser? Subconjunto. Ya no elementos, sino un subconjunto. Chicos, ¿de cuántos elementos consta este subconjunto? Que estoy señalando por aquí abajo. ¿De cuántos elementos? ¿Pueden ayudarme? Gracias, Alondra. O sea, 3, ¿no es cierto? A eso se le conoce como subconjunto ternario. ¿Me escuchaste? Subconjunto. Bueno, esto que es un borrador. Ternario. Profe, ¿por qué ternario? Porque tiene 3. Y si fuera de 1, unitario. Si fueran de 2, binario. De 3, ternario. De 4, cuaternario. De 5, quinario. De 6, cenario. Etcétera. Vamos a hablar después de eso, ¿no? Profe, aquí puedes utilizar su conjunto heptanario, o sea, de 7. Chicos, ¿el B puede contener su conjunto de 7 elementos? Dime, por favor. ¿Se puede o no se puede? Aquí, en este conjunto del ejemplo. ¿Se puede utilizar un subconjunto de 7 elementos? No, muy bien, Cristian. ¿Por qué no? Porque solo tengo, solo tengo 6. O sea, que la cantidad de subconjuntos tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El conjunto. O sea, la cantidad de elementos que tenga mi conjunto. En este caso, como este tiene 6, a lo mucho será 6. Puede ser 6, puede ser 5, no sé, cualquier orden, ¿ah? Justamente ese detalle. Puedo escoger cualquier grupo de elementos y con eso lo puedo trabajar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? No conecté esto. Se me apaga la laptop y fue la clase. Y ahora sí. Ya. Entonces, ya sabemos cómo está. La relación de inclusión, ¿cómo es? De conjunto a conjunto, pero lo que normalmente haremos es de subconjunto a conjunto. ¿Y cómo encuentro subconjuntos? Encerrando entre llaves a el elemento o a los elementos. O sea, puedo agrupar. Profesor, hay un conjunto, un subconjunto que siempre está incluido en todas. ¿Cuál es? Entonces, hay uno en especial que siempre está incluido en todo conjunto. ¿Cómo se le llama ese? El que siempre cumple. Ya, eso vamos a agregar aquí para ti, ¿ya? Entonces, ponemos aquí. Siempre cumple. Dos puntos. El conjunto vacío. Así es. Está incluido para todo conjunto. Bueno, vamos a poner aquí, ahí justamente también el cuantificador universal para todo, ¿ya? ¿Para todo qué? Para todo conjunto. ¿Listo? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Y en el caso del vacío, no necesitas encerrar entre llaves porque ya por default, ya él es, él es, él es el hombre. Él es. ¿Listo? No necesita de nadie, él solito las. Ya que me dices, profesor, sí, pero si encerramos un subconjunto de seis, o sería igual que poner B. Muy bien, Hillary. Excelente, excelente, excelente observación. Muy bien, muy bien. Vamos a poner por acá la observación de tu compañera. Tu compañera nos dice, bueno, acá hay que escribir, hijo, ¿no? Sí, profesor, coma. Pero si encerramos un subconjunto de seis, como el ejemplo que había puesto, ¿no? Que eran seis elementos. Sería igual que poner B. Así es. Es muy cierto. Y por ende, B, ¿no? B se incluiría en B. ¿Se entiende? Por ejemplo, el conjunto B, si fuese el valor de uno y dos. Entonces, ¿qué tenemos? Vacío, incluido en B. Uno con llaves, incluido en B. Después, ¿qué tenemos? Dos con llaves, ¿no? Dos con llaves, incluido en B. ¿Cierto o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Chicos, para recalcar. No, ahorita, ahorita, ¿queren? Escúchame. El vacío, acá está, acá está. Siempre va a cumplir que el vacío está incluido en todo conjunto. Esto es un para todo. La A invertida simboliza para todo. O sea, para todo conjunto en el universo, siempre el vacío va a estar incluido. O sea, eso es una convención, ya. O sea, nada que yo me parece, no nada que ver. Tú dices sí, no más y punto. Y ya está. Entonces, repito. Si el conjunto B es uno o dos con llaves, ¿los elementos quiénes son? Elemento uno, elemento dos. Por teoría, el vacío estaría incluido en B. ¿Ok? Uno con llaves sería el subconjunto unitario uno, incluido en B. Dos entre llaves sería el subconjunto unitario dos, incluido en B. Y a lo que tu compañera decía era este detalle, ¿no? Si encerramos el subconjunto de seis, pero eso fue en el ejemplo anterior. En este caso sería de dos, mira. El uno y el dos estaría incluido en B. Pero, como tu compañera se ha percatado, esta expresión de aquí es exactamente quién? ¿El conjunto B o no? ¿Se entiende? ¿Vamos? Entonces, ahí. Porque aquí hasta arriba, ¿no? Y él incluye en sí mismo, ¿ves? Y eso también es parte de la teoría, ¿no? Todo conjunto incluye en sí mismo. O sea, tú estás dentro de ti, ¿no? O sea, tú eres tú, ¿no? No va a ser otro. O sea, ¿queda claro? Más o menos la idea por ahí. A lo que tu compañera comenta, ¿no? Entonces, si quieren, pueden tomarle ahí una idea, ¿no? Una captura, porque esta parte sí lo voy a borrar, porque si no lo voy a malobrar todo. Espérate, espérate, espérate. Vamos a poner un board de esto. Ya, entre lo que tu compañera ha dicho y lo que hemos dicho, bueno, hemos dado como teoría. Ahí. ¿Queda? Un poquito más a la izquierda. Ahí está. Ya esa parte puedes tomarle captura. Relación de pertenencia. Y si por ahí tienen un grupo de WhatsApp, todos ustedes, pues pasen ahí para que todos lo tengan. Así es, quieren. B sería un subconjunto de B. ¿Queda claro? B es subconjunto de B. O sea, yo soy subconjunto de mí mismo. ¿Quedó claro? Listo. Ya lo tiene, ¿no? Para borrarlo. Ya, voy a borrar esta parte nomás, lo del lápiz. Lo están compartiendo, ¿no? No sean tacaños, ¿ah? Dicimos que es regalado, prácticamente. Bueno. Ya lo borré. Y gracias por la observación, compañera. Ahora, con respecto a esta otra parte. ¿Qué es esto? A ver, vamos, vamos por acá. Ya, ya que has aprendido lo anterior, ahora vamos por partes. Mira. Sea el conjunto A, uno, dos, tres. A ver, consulta. El conjunto A, uno, dos, tres. Su cardinal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el cardinal de A? Muy bien, este, ¿quién es? Keren, gracias. Tres, ¿no? Ahí también la gente, Cristian, gracias por contestar. Quiero también, Ricardo. Ya. Si tengo el subconjunto, o en el conjunto de tres elementos, uno, dos, tres. Y yo te pidiese los subconjuntos, tú ya has entendido, se supone, que hay un subconjunto vacío que está incluido en todo conjunto, ¿cierto? De ahí viene el grupo de los unitarios, ¿ya? En los de uno en uno. Agrupar de uno en uno. Uno con llaves, dos con llaves, tres con llaves. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? El detalle de los subconjuntos unitarios, bueno, unitarios, esa cosa. Luego, agarramos de dos en dos. O sea, profe, ¿podemos agrupar como nos dé la gana? Sí, papá. Pero la idea es que el total sería de tanto en tanto, ¿no? Desde cero en cero, que es vacío, hasta de n en n, donde n es el cardinal. O sea, hasta de tres. Entonces, como te estaba comentando, o les estaba comentando, sería uno, dos, uno, tres y dos, tres, ¿ok? Estos son los unitarios. Lo de rojo serían los binarios. Y por último, este sería el ternario. ¿Se comprende eso? ¿Sí, chicos? De cero en cero, de uno en uno, de dos en dos y de tres en tres. Ahora, obviamente, como tu compañera se había percatado, este de acá, ¿quién es? Es Asion. ¿Listo? ¿Está bien? Uno, dos, tres con llaves es igual a A. Pero bueno, por lo menos quisiera saber si estáis entendidos cómo hallar todos los subconjuntos. Los subconjuntos de un conjunto dado, ¿ok? Como bien lo dice su nombre, ¿no? Dice que es un conjunto. Chicos, ¿un conjunto qué tiene? Un conjunto tiene elementos. Entonces, aquí dice, es un conjunto que tiene elementos. Ya, ok. Hasta ahí yo entiendo, porque obviamente un conjunto tiene elementos. Pero, ¿estos elementos quiénes son? Los cuales son los subconjuntos de A. Ah, mira, los elementos de la potencia son, ¿qué cosa? Son los subconjuntos de A. Dime tú, toda esta lista de aquí arriba, ¿no eran los subconjuntos de A? Dime, dime, dime. Entonces, todos estos que son subconjuntos de A son elementos de la potencia de A. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Todos estos que son los subconjuntos de A, pues están incluidos porque son subconjuntos. Ya hemos hablado de eso hace poquito. Pertenecen a la potencia, porque acá dice que son elementos. Es decir, si yo tomo el 1, ¿sí o no que el 1 le pertenece a A? ¿Correcto? Confírmame eso. El 1 le pertenece a A, del ejemplo. ¿Cierto o no? Vamos. Ya. Y si ese 1 le agrego llaves, ¿recuerdas? Cuando un elemento o elementos le agregamos las llaves. Es un subconjunto, ¿sí o no? Y si es un subconjunto, estará incluido. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Ok. Pero pregunta. ¿Este subconjunto qué es? Elemento de la potencia. Repito. Este subconjunto es elemento de la potencia. Y como este subconjunto se puede convertir en elemento de una potencia, entonces ya no se puede hablar de inclusión para él, si no se habla de pertenencia. ¿Por qué, profe? Porque la relación de pertenencia es entre elemento a conjunto. ¿Ok? Por eso, cuando yo le cambio el conjunto y ya no le pongo conjunto A, sino más bien le pongo potencia de A, para él es un elemento. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? ¿Listo? Vamos con calma, ¿ya? Porque yo sé que a veces para algunos es un poquito tedioso, porque en algunas situaciones les han explicado una forma, y luego lo aprenden de otra forma, y luego dicen, no entiendo ni lo primero, y lo segundo, quisiera entenderlo. Porque es lo último que me han enseñado. Ahora, por si acaso, lo que te estoy comentando ya está en limpio aquí, mira. Bueno, todititos estos que están en la lista, mira, desde el vacío hasta el A, están aquí. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende o no? Aquí está el vacío. Por aquí están los unitarios. ¿No? Por aquí están los binarios, porque obviamente hay tres, ¿no? Luego está el ternario, ¿no? Que ya habíamos hablado. Pero recuerda que el ternario también era A, ¿no? ¿Está bien o no? Hasta ahí. ¿Todo bien? Muchachos. Ya. Pero aquí hay una pequeña observación. Profe, ¿qué quiere decir esta observación? Esta observación, más que todo, es para la relación de pertenencia e inclusión. Claro, claro. No, no, no. No. A ver, a ver, te explico, señorita. El uno con ya, o el uno con, todos estos son subconjuntos de A. ¿Está bien? Eso me entiendes, ¿no? Este, la persona que me dice, los unitarios y binarios también son A. Pero yo te pregunto algo. Un unitario va a ser igual a A, sabiendo que A tiene tres elementos. Eso es lo que me estás dando a entender en tu texto, ¿eh? Tú me has escrito, los unitarios y binarios también son A. Dime tú, ¿es cierto o es falso? Los demás también pueden colaborar. ¿Verdadero o falso? El uno con llaves es A. ¿Ves? Tú misma te das cuenta, ¿eh? Falsazo. Claro, falso. Yo no te he dicho que estos son iguales a A. Solo L es igual a A. Porque obviamente tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto original. Solamente va a haber uno. No puede repetirse porque ya eso nos habló la semana pasada. Pero bueno. Te estaba explicando esta parte. El vacío pertenece a la potencia A. ¿Profe, por qué A? Acá está, pues mira. ¿Qué es vacío? Es un elemento para la potencia. Como ya hemos hablado que los subconjuntos de A, que son desde el vacío hasta el 1, 2, 3, entre llaves. Son subconjuntos para A. Pero recuerda que para la potencia eran elementos. Como ya llegaste hasta ahí, entonces tendríamos que ver esta parte. P de A es un conjunto cuyas llaves contienen todo esto. Significa que vacío es elemento. Que uno con llaves es elemento. Que dos con llaves es elemento. Por eso el dos con llaves es elemento. El vacío es elemento. Luego, el que está aquí, el último también. Cualquiera. Puedes usar cualquiera o cualquier combinación de ellos. Pero como bloque, ¿no? Entonces yo he tomado este. Uno, dos, tres con llaves. Y dime. Él es sí o no elemento de P de A. Contástame esto, por favor. El uno, dos, tres con llaves. Es el elemento de A. De la potencia de A. ¿Sí? ¿Aló? Porque todos los que están aquí en esta lista son elementos. Entonces, uno, dos, tres con llaves pertenece a la potencia de A. Pero, ¿quién es uno, dos, tres, chicos? No es la letra A o el conjunto A. Vamos, vamos. Entonces, A le pertenece a su potencia. Ahí está. A le pertenece a su potencia. O sea, que X, o no sé, pues vamos a ponerle B. Le pertenece a la potencia de B. Así es. Ojo cerrado. Todo conjunto le pertenece a su potencia. ¿Por qué aquí está? Bueno, o sea, no más que claro que esto que no te puedo dar. Ya está dicho ya. Entonces, ya tenemos las pautas, ¿no? Ahora, otra cosita más. ¿Recuerdas que por aquí habíamos comentado que siempre cumple que el vacío esté incluido en todo conjunto? ¿Se acuerdan de esto, sí o no? Vamos, chicos. ¿Se acuerdan, se acuerdan? Vacío siempre está incluido en todo conjunto. Una consulta. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? En este tema, ¿no? Muy bien, quieren. Es un conjunto. Y si la potencia de M. Perdón, de A, ¿no? En este caso. Si la potencia de A es un conjunto, entonces el vacío, por definición, está incluido en la potencia de A. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? El vacío estará incluido en la potencia A por definición. No por este vacío que está acá. Eso es elemento. Pero muy aparte de ese detalle, el vacío está incluido. Pero como el vacío está incluido en todo conjunto, dime, A no es un conjunto. Dime, A es o no un conjunto. Aquí arriba. A es o no un conjunto. Sí es, ¿no es cierto? Y si A es un conjunto, ¿qué significa? Que esto, el vacío, está incluido en A. Aquí está. O sea, esa es la explicación que te podría dar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ya, la conclusión es esta. Que un conjunto tiene tantos elementos. Que ese conjunto genera subconjuntos. Desde el vacío, unitarios, binarios, ternarios. Y que el conjunto potencia los considera elementos. ¿Ok? Y sus elementos, por obvias razones, le pertenecen. Y recuerda por definición que el vacío, muy aparte de que sea un elemento, muy aparte, es como decir, este y su clon, ¿no? ¿Su clon quién es? El de acá abajo. Y este señor es un subconjunto incluido en la potencia. O un subconjunto incluido en A. Así es que todo esto cumple. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Lo dejamos con estas observaciones, chicos. Para que después lo puedan revisar. Lo dejamos así nomás. ¿Les parece? ¿No les parece? Ya, lo dejamos así, ¿ya? Porque, claro, acá sí lo he tenido que borrar porque era muy desordenado. Pero esto de acá sí lo podemos dejar así como tal. No he movido nada más aquí. Aunque creo que acá está bien porque son varios, ¿no? Ya, y ahora vamos a comenzar a poner verdadero o falso, ¿ya? A ver, comenzamos por aquí. Espérate. Ya, listo. Como tú comprenderás, los elementos de M son... Perdón, perdón, perdón. El 2, el 2 con llaves, el 5, el 5 con doble llave y este último bloque de 2, 3 con llaves entre llaves. Todos ellos son elementos. Entonces, vamos con calma. Punto número 1. El 2 con llaves está incluido en M, verdadero o falso. Gracias, Ricardo. Eso es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque le hemos agregado al elemento 2 que pertenece, le has agregado llaves. Por ende, se vuelve inclusión. Así es que, verdadero. Punto número 2. 5 con doble llaves está incluido en M, verdadero o falso. 5 con doble llaves está incluido en M. Muy bien, Ricardo. Eso es falso. Porfe, ¿por qué es falso? Porque el 5 con doble llaves, chicos, es un elemento. O sea, este señor le pertenece a M. Pero acá dice que está incluido. Eso está mal. No está incluido. Le pertenece. ¿Ok? No te vayas a confundir, ¿eh? Todo lo que veas aquí en los elementos de amarillo, como tal, pertenecen a M. ¿Ok? Pero si a cada uno de ellos, o agrupando, le agrego las llaves, ahí sería inclusión. ¿Ok? Como tal, solamente pertenecen. Pero si le agrego llaves, se vuelve inclusión. Te recalco a cada rato esto porque siempre se olvidan. Todos los ciclos me pasa lo mismo. Aunque está explicando, explicando, explicando. Ya uno se aburre. A ver, punto número 3. Aunque no tanto, ¿no? Ya, a ver. 2, 3 con llaves. Incluido en M. Verdadero o falso. Falso. ¿Pero falso por qué? Falso, ¿ah? Falso, falso. Profe, pero... Escúchame. A ver, profe. Si yo pongo este y pongo este... Perdóname, no estoy ni escribir ya. Y pongo este de aquí. Eso pertenece a M, ¿cierto? A ver, chicos. Díganme sí o no. 2, 3 con llaves pertenece a M. ¿Ok? Y si le agrego llaves a S, 2, 3. Mira, mira bien. Mira bien. ¿Estaría incluido o no? Correcto. Gírale. Así es. Él es falso porque no tiene el 3 con llaves. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Si alguien por ahí viene y me dice, pero profesor, no. Se ha equivocado. Usted está mal. Yo veo que él es elemento. ¿Ok? Ah, mira, B. O sea que el 2, 3. ¿Qué voy a decir? Si es que el problema me dice pertenece a M. ¿Le digo que es verdadero o falso? Yo te pregunto algo. ¿Existe o no existe este? ¿Existe o no existe esto? Lo de rojo. ¿Está aquí o no? Vamos, vamos. Claro. Muy bien, Chiara. En ese caso, sí es verdadero. Profe, ¿y acá también es verdadero? Así es. Pero, profe, se genera ambigüedad. Pero, ¿para eso tú tienes ojos o no? ¿Para eso tú tienes ojos? Entonces, si tú ves que aquí hay elementos, ¿se puede o no se puede hacer inclusión? Claro, agregando llaves. Por lo tanto, se concluye que es verdadero esto, pero también es verdadero esto. Pero vamos con calma. ¿Se entendió hasta aquí? El punto número 3, hemos concluido que es falso. ¿Ok? Ahora, punto número 4. Creo que ya te ayudé para la 4. Dime, ¿qué pasa con la 4? La 4 dice, él es elemento, pero le encierra entre... Uy, papito lindo. ¿Es esto? ¿Dónde está? Profe, no es esto. No es esto. Pero, ¿tampoco es esto? Ah. Pero, si está cochinada. Tú le agregas llaves. ¿En qué se convierte? En... Inclusión. Incluido en M. Así es. ¿Ves? Todo es una cuestión de jugar. Tú aprendes a jugar con los datos. En la parte de lo que es verdadero o falso. De pertenencia, inclusión. Y todo será bacán. Si no, ya está. ¿Quedó? ¿Sale verdadero esto? ¿Se entendió? O... Ya, ya. Muy bien, muy bien. ¿Ya te había visto con un F ahí? F de que F no entendí. O F que sale falso. Ya, vamos a la cinco. ¿Sí? Porque ponen F y dije, F ya fue ya. Ya fue. Ya, listo. La número cinco. Vacío pertenece a la potencia M. Al ojo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ojo cerrado, papi, ¿eh? Señorita. Nada que... Ay, no puede ser que toque... No. Es. Punto. Así es. Muy bien. Punto número seis. Cinco con llaves pertenece a la potencia M. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Seis. Cinco con llaves pertenece a la potencia M. ¿Verdadero o falso? A ver si paras esa idea. Bacán, Ricardo. Bacán, Cristian. Bacán, Ronaldo. ¿Dónde están las mujeres? Señoritas. Uy, uy. Ya. Ahí está. Muy bien, Kiara. Mimiendo. ¿Qué haces hoy tú? Ridículo. A ver. Este... Verónica, escúchame. Tienes nombre de mi primo. Qué daño. Ya. Frente amplio. Cinco pertenece a M. ¿Verdadero o falso? Este... Verónica. 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 O Verónica. Ya. Entonces, si le pongo llaves, dime, ¿estaría incluida en M o no? Coméntame. ¿Cierto? Pero, si él es un subconjunto de M, ese mismo subconjunto de M, ¿a quién le pertenece? Dime tú. Él es un subconjunto de M, pero como tal, le pertenece a alguien. ¿Quién es ese alguien? M o la potencia de M. Te ayudo más todavía. M o la potencia de M. Bacán, Elvira. Pero dime, Verónica, ¿está bien? ¿Se entiende? El subconjunto de M le pertenece a su potencia. Y ahora, coméntame. ¿Verdadero o falso el punto número 6? ¿Verdadero o falso el punto número 6? Chequea, chequea. Cinco con llaves pertenece a la potencia de M. Cinco con llaves pertenece a la potencia de M. ¿Llaves? ¿Verdadero? Listo. Te lo dejo ahí para que puedas revisar luego, ¿ya? Punto número 7. Dime, vacío con llaves pertenece a la potencia de M. ¿Verdadero o falso? Oye, 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 oye. Espérate, espérate. Bacán, Cristian. Suave. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya comenzamos ya con los problemas. ¿Cómo que verdadero? A ver. Escúchame hoy sin vergüenza. Dime, ¿el conjunto tiene elemento vacío? Dime, dime, dime. ¿Este conjunto M tiene por acá algún símbolo de fi vacío? ¿Tiene o no tiene? No tiene. Muy bien. Si no tiene, el fi para M estaría incluido. Pero por teoría, tú sabes que el vacío le pertenece a la potencia. ¿Escuchaste? El vacío le pertenece a la potencia de M. ¿Ok? Pero aquí yo veo vacío con llaves. Profesor, si un elemento pertenece, ¿escuchaste lo que dije? Si un elemento pertenece, entonces si lo encierro entre llaves, ya no sería pertenencia. ¿Qué sería? Ya no sería pertenencia. ¿Qué sería? ¿Vamos, vamos? Muy bien, ¿qué hará? Ya ves, incluido. ¿Dónde? En la potencia de M. ¿Se entiende? Vacío, incluido. Este, siempre. Esto, por la definición que hemos hecho acá abajo. Pero si le agrego llaves, es inclusión. ¿Qué caramba dice acá? Pertenencia. Dime, ¿verdadero o falso? Recontra falso. Más falso que ya tú sabes. Entonces, te darás cuenta que la siete es falsa. ¿Ves? Ya, vamos. La ocho, al ojo, ¿verdadero o falso? La ocho. Es así, al ojo, ¿eh? Nada que, ay, no, pues, ahí sí puedo dudar. Recontra falso. Porque no hay el uno, pues, ¿no? Por el uno, ¿no? Si hubiese el uno, pues, era. Porque acá está el dos suelto. Y si hubiese un uno por aquí, sí sería. Pero como no hay el uno, chao. Hablamos. ¿Listo? Claro. Copa América, ¿no? Copa América. Ok. Más falso que tú, amigas. ¿Qué estás hablando? Ya, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La B es 4? ¿Cómo que B4? Ah, ya, te preguntaron cuántas son correctas. A ver, una, dos, tres. Claro. La clave es B. Ah, ya, B4, por eso me decían. Ok. Ya, ¿quedó claro? ¿Se entendió ahí? Sí, hemos aclarado las dudas porque yo he visto mensajes que decían verdadero donde era falso y falso donde era verdadero. O sea, de contra contradictorio. Yo sé que te has acostumbrado a llevar el curso de habilidad matemática en el tema de verdades y mentiras, pero eso no tiene nada que ver acá ya. ¿Ya? Mucho cuidado, mucho cuidado. Ya, ok, ok. Vamos a la pregunta 2. Espérate que lo dejamos en tamaño normal. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? A ver si podemos avanzar. Hola. Ya consta, en algún momento voy a pedir asistencia. Por Dios, ¿ah? Y voy a ponerlo ahí en la foto y a ver qué te van a decir después. Ya lo he hecho en otros lados ya. Y la verdad, como 20 gatos, no me levanten la mano. Son como 80. Ya, en fin. Bueno, pregunta número 2. Pero después están llorando. Miren, muchachos. Nos están dando conjunto. A ver, espérate un ratito. Ya ahí, para los ciegos, ¿ya? Mira, dice, sea el conjunto A. Ya está. Sea el conjunto B. Ya está. ¿Y qué te piden? Calcular el cardinal de quién. De tu amigo el B. O sea, hay que averiguar B. Ya ve, profe, pero si quieres B, encuentro el B. De frente, ¿no? Pero una consulta. Acá dice B es igual a Y incluido en A. Ah, te fregaste. Ya te dice que está incluido en A. Por ende, ¿qué debo averiguar primero? No va a ser Z, ¿no? Claro, ¿qué hará? La A. Bueno, hay que averiguar la A. ¿Y cómo averiguamos la A? Evaluando. ¿Y cómo se evalúa? No sé. A ver, mira por acá. A ver, chequemos aquí. Entonces, tenemos el conjunto A. Cultura general. La semana pasada, o la clase pasada, habíamos visto, ¿cómo pasar de comprensión a extensión? Dime, ¿esto es comprensión, cierto? ¿O me equivoco? O estoy volando yo ya. Este es un conjunto por comprensión, ¿cierto? En el cual tú sabes que lo que está aquí es el nombre. Lo que está por acá es la forma del elemento. Y todo esto son las condiciones de la variable. En este caso, la variable X, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho una pauta que todos deben saber. Y si no sabes, ¿por qué no hace tal clase? ¿Por dónde se comienza? Profe, a ver, vamos. ¿Por el 1 o por el 2? ¿Por qué? Habla bien. ¿Por cuál se comienza? Muy bien, Ricardo. Muy bien, Cristian. Muy bien, Noemí. Por 1. Por la relación de pertenencia. Correcto, papá. Por la relación de pertenencia. Cuando yo era alumno, esa tontería no me decían. Yo operaba nomás como loco, intentando buscar valor, y no me salía. Te lo juro. Por tu madre. ¿No? Entonces, ahora ya sabemos, ¿no? Cultura general, que el X pertenece al natural. Y cuando digo natural, significa que voy a encontrar el X en esta bendita ecuación. Aguante, profe. La semana pasada era en ecuación. Ahora es ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la inecuación vamos a encontrar varios valores, quizá. Como por ejemplo, si pongo esto y digo que X es natural, ya tú sabes que es 4, 5 y 6. Pero, aquí hay una ecuación. Lo bueno, chicos, que ya ella es 0. O sea, el producto de todos los factores. ¿Y qué te decían en ese caso? Cuando un producto de factores es igual a 0, ¿cuál era la solución? ¿Qué se le tenía que hacer a cada uno de los factores del producto? Supuestamente. Igualarlos a... Claro, Cristian. Correcto, Ricardo. Igualarlos a 0, ¿cierto? Y luego despejabas X, el del primero, el segundo. Y eso le llamaban raíces de la solución. Pero bueno, eso es álgebra, ¿no? ¡Ah! Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. A ver, dame un ratito, porque tampoco es tan rápido. Muy lentos hoy. A ver, vamos por acá. Entonces, este primer factor... ¡Uy, caramba! Me emocioné. ¡Uy! Otra vez me emocioné. Espérate que tengo que agarrarla bien, porque si no, se me va. Entonces, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo este. Espérate que, si no, lo voy a malagrar. Ya. Consulta. Todo esto es igual a 0, ¿no? Ya vamos a poner eso. Igualado a 0. ¿Vale? Ya está. A ella le igualamos a 0. No es una cara. Este es igual a 0. Este es igual a 0. Esto es igual a 0. Consulta. ¿Cuánto vale la X para cada casa? A ver. Vamos con F. ¿Cero? No, 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 no. Aguanta. X más 2 es igual a 0. A eso me refiero, Kiera. ¿Cuánto vale X? Profe, mi profesor ahí del YouTuber, que hace esta vaina, dice. Ya. Y se cancela esta cosa y dice menos 2. ¿No? ¿Está bien, Hugo? ¿Listo? Entonces, primer valor de la solución, o en orden, ¿no? En orden, en orden, es menos 2. Por ahí la gente me está escribiendo otra cosa. Muy bien, Ricardo. Ya. El siguiente valor, ¿cuánto es X en este caso, chicos? En el segundo factor. ¿Cuánto sería X? Claro, X sería 3. En el siguiente caso, que es el X menos 1, ¿cuál sería el valor? Sería 1. Gracias a este Greicy. Y en el siguiente factor, ¿cuánto sería el valor? En 4, ¿no es cierto? Pero, ¿quién caramba es el conjunto A? Según el problema, dice que A tiene elemento X natural. X natural, niño. X natural. ¿Cuáles son los naturales de esta lista? A ver. Buen hombre. Claro, el 1, el 3 y el 4. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? ¿Listo? Ya. Entonces, ya prácticamente hemos terminado la parte de A. ¿Listo? Ya terminamos el A. Bueno, aquí mejor. Nos falta el B. ¿Y qué es eso? Ya. Dice que el conjunto B es aquel cuyos elementos son de la forma Y. Pero Y, ¿sabes qué cosa es? ¿O qué cosa se va a dar? ¿O qué va a pasar con ella? Es que está incluido en A. Tengo una consulta. Ah, y además dice que Y es diferente de vacío. Mmm, ya. Pero a ver, te quiero explicar algo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, la verdad que sí sé, pero quiero hacer ahora. Entonces, B es... Dime. Esto no sería el elemento O sea Y es el elemento o no Y es Elemento de quién De B, ¿correcto? Pero por teoría Te consulto algo Cuando tú hablas de inclusión ¿No? Hablamos del tema, no de tu vida Cuando hablamos de inclusión ¿Quién carambas es el que está por atrás? ¿Y quién está por adelante? Cuando hablamos de inclusión ¿Quién va a la izquierda y quién va a la derecha? Muy bien, Cristian El que va a la izquierda es un subconjunto ¿Y el que va a la derecha quién es? Muy bien, Ricardo Un conjunto ¿Ok? Entonces, el conjunto es A Y el subconjunto es Y A, mira, B Y es un subconjunto de A ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, es cualquier subconjunto de A Pero que no sea vacío ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por ahí quinta con el micro A ver, vamos a ver Geraldine, te muteo Ya, entonces ¿Hasta aquí? ¿Se entendió? El Y es elemento de B Ok Pero a la vez Y es un subconjunto de A Pero ese subconjunto no puede ser vacío Conclusión A ver, espérate un ratito Vamos a borrar esta cosa A ver si me deja Y es un subconjunto De A Pero no es vacío o nulo ¿No? ¿Listo? Entonces, alguien me puede indicar Cuáles son los subconjuntos posibles Para Y Los valores Entre comillas Bueno, ya habíamos hablado Que existe el subconjunto unitario Uno El subconjunto unitario No hay dos Hay tres El unitario cuatro Luego, ¿qué más hay? Recuerda que el conjunto es A Y de A vamos a sacar Sus subconjuntos Bacán El uno, tres No es cierto que era El uno con tres Luego El uno con cuatro Perfecto Ya hay otro más binario El tres, cuatro Muy bien, Cristian Ya hay algún ternario El uno, tres Cuatro ¿No? Y ahí está ¿Pero qué son todos estos? Elementos de B O sea, que B Es igual a Valor Ya está Ese es el conjunto B Y ahora Vea la pregunta ¿Qué te piden calcular en el problema número dos? Vamos, chicos ¿Qué nos piden calcular en el problema número dos? Cardinal Entonces, te piden calcular El cardinal de B ¿Y cuánto es el cardinal de B? Cuenta Muy bien, Ricardo Siete Y la respuesta es avión ¿Quedó claro? ¿Se entendió, gente? ¿Listo? Y ya está Bueno, ese sería el detalle con respecto a este problema ¿Quedó o no? ¿Sí? Ya tenemos todo esto Ok, ok Y como verás Esto es más sencillo Pero ya depende de ustedes Yo más o menos les comento Que obviamente esto se va a dar Pero bueno Ya ustedes van practicando poco a poco ¿Ya? Ya ahí está ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Ya, vamos Entonces, continuamos Pregunta tres, ¿te parece? Ya, mira ¿Qué significa conjuntos iguales, muchachos? Así en crudo, ¿no? ¿Qué significa conjuntos iguales? Bueno, digamos que en cuestión gráfica Si un conjunto es A Y un conjunto es B Y este A tiene el elemento A Y él tiene el elemento B Pregunta, conclusión Si los conjuntos son iguales ¿Cómo es A con B? Elemento A y elemento B ¿Cómo son? ¿Aló? Uy, ahora sí Ahora sí vamos a tener asistencia No hay nadie allá Tres gatos ahí Tres gatos Encima estériles todavía ¿Listo? A es igual a B Y como el elemento D es A Y el elemento D es B Obviamente son iguales Lógico, ¿no? Más que claro Ahora, ¿qué pasaría? Atiende, ¿ah? No va a renegar Yo digo A y B Y digo M y N ¿Ok? Elemento A Elemento B Elemento M Elemento N Posiblemente, chicos Posiblemente Un caso podría ser así A igual a N Y B igual a M ¿Sí o no? Posiblemente ¿Sí? En otro caso hipotético ¿No? Podría ser A igual a M Y B igual a N ¿Correcto? ¿Estamos bien? Hipotético, ¿ah? Y otro caso hipotético Es cuando todas son como tú Todas son iguales ¿Por qué, profe? Ah, eso es cuando Ellos son Unitarios ¿Ok? O sea, aparte de iguales Unitarios Profe, si son unitarios Es porque estos dos son iguales Porque estos dos son iguales Pero y si son iguales los conjuntos Todos son iguales ¿Quedo claro, chicos? Es para un ejemplo Particular Particular Pero no quiere decir que Esta sea la solución De nuestro problema Solo estoy comentando El comentario no está de más ¿Ok? Saca tu línea con eso ¿Ah? ¿Listo? Ya, ahora En el contexto Miren muchachos A ver Pim, 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 pim Consulta A ojo de buen tubero ¿Cuál es mayor? Once menos A O doce menos A Al ojo ¿Cuál es mayor? Once menos A O doce menos A Y me van a preguntar Profe, ¿cuánto valía? El A no importa ¿No es cierto? Claro, Ricardo El mayor es Doce menos A Consulta Consulta, consulta Abel, Abel, Abel Hola, Abel ¿Cómo estás, papá? Hugo Dime ¿Quién es Mayor? A más dos O A más uno A más dos ¿Correcto? Entonces A más dos Se iguala Con doce menos A Y A más uno Se iguala Con once menos A ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Recuerda Que los conjuntos Son iguales O sea Que vamos a igualar Los cuatro Pero como no Tú no eres tan Abusivo De igualar todo A la vez Me imagino Que podemos trabajar Con estos dos Primero Sobre todo Porque hay una sola Variable Y como tú Te has dado cuenta El doce menos A Es mayor Y el A más dos Es mayor Por ende Él le corresponde Él Y A más uno Con once menos A ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Aló? Ya Entonces Con calma Con paciencia Para A y B Dos puntos A más dos Es igual a Doce menos A Es decir Que dos A Es igual a diez ¿Y cuánto vale A chicos? Al ojo A vale cinco Entonces Vamos a Reemplazar ¿Ok? Cuando reemplacemos Lo pongo así Cuando reemplacemos Dime ¿Quién es el conjunto A? Yo quiero A Por ejemplo A reemplaza El A igual a cinco En el conjunto A Claro Sería Cinco más dos Y cinco más uno Siete Y seis Ahora Analiza por favor Se entiende Que si A es igual A siete y seis Todos tienen que tener Siete y seis ¿O no? Por ejemplo Sería seis siete 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 seis Seis siete ¿Estamos? Y ahora voy a decir Lo siguiente Para D Profe ¿Por qué se salteado Y por qué no hace C? Porque C tiene dos variables Y yo no sé Cuál es mayor Y obviamente Tampoco sé Cuál es el menor Pero sé que estos dos Deben ser seis siete Pero También sé que en el D Para D Como es igual al conjunto Yo creo que te das cuenta No sé si Si te parece Como has dicho Que el A El amarillo Es A más dos Este En el D También él es siete ¿O no? Porque el otro ya está El otro ya es seis ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Se entiende? B Menos uno Igual a siete Por lo tanto Como dice Kiara El valor de B Debe ser ocho Y ahora sí Para C ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para C? Porque ya tengo todo ya A ver, espérate Ahí creo que lo podemos ver ¿No? Ahí está Para C ¿Qué hago? ¿Qué hago? Reemplazarlo ¿No? Para C Reemplazamos La letra B ¿Ok? Entonces C Es igual A llaves Oye B vale ocho ¿Y ahí qué quieres? Yo nada La verdad Si B vale ocho Aquí sería seis ¿O no? El primero sería seis Y el segundo sería C menos cinco ¿Estamos bien o no? Vamos chicos Y si él es seis Otra vez ¿Quién tiene que ser este? ¿Quién tiene que ser él? Si todas son iguales Tiene que ser siete Correcto Entonces C menos cinco Es igual a siete Valor ¿Cuánto vale C? No me digas dos ¿Ah? Doce ¿No? Ya gracias Estás medio lento Estás medio lento ¿Qué estarás haciendo? Estás pidiendo el pan Y la papa ¿Qué estás haciendo? Algo estás haciendo Ah y lo que te piden Es la suma ¿No? A más el valor de B Más el valor de C Ya ¿Cuánto vale A? A vale cinco ¿Cuánto vale B? B vale ocho ¿Cuánto vale C? C vale doce Y la suma sería Y la suma sería veinticinco ¿Puede ser? Muy bien guiara Gracias Y la alternativa correcta Para este caso Sería la B ¿Quedó? Sí Ricardo Ricardo Tienes problemitas ¿No? ¿Cómo ve bebito? Bebitoso Te pasas Oye Dime Dime no a mí ¿Cuál es tu consulta? Dime antes de pasar Al otro problema ¿La D? Ya lo que pasa En la D Este señorita Es que en la D Tienes El elemento B menos uno Y el elemento seis Pero como el problema Dice que los conjuntos Son iguales Quiere decir que A es igual a B También a C Y también a D Pero como te percatas El A es igual a D También entonces ¿Pero quién es A? A está aquí Mira A es igual A Siete Y seis Pero como les había comentado ¿No? Si los conjuntos No son iguales ¿Qué se hace? Si igualan los elementos El seis Es el seis Entonces ¿Quién sería B menos uno? Siete Por eso lo he pintado De amarillo ¿Te das cuenta? El seis El seis de aquí Ya está En el conjunto Entonces ¿Quién me falta? El B menos uno Que debe ser el siete ¿Se entendió? Por eso B menos uno Es igual a siete ¿Listo? Ya No te preocupes Esas son cuestiones Que ya con la práctica Tienen que pasar por alto Ya O sea Ya Como mantequilla ¿Listo? Espero que hasta aquí Este bien Nos vamos a la pregunta Número cuatro ¿Y qué te dice el enunciado? Ah mira ¿Te acuerdas Que te había dicho unitarios? Justo acá dice unitarios Dice Se tienen conjuntos unitarios Ya Entonces Cuidado 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 Que hagas esto 3A Más B Es igual a A menos B Más 12 E igual a M más N Y También es igual a Cuidado Cuidado Te chancua Te busco Te saco la No sé qué te hago Pero te hago algo No hagas esto Profe Pero si usted dijo Que todo es igual Perdóname ¿En qué caso Te dije que todo es igual Dijo que cuando Era unitario Ya Pero Algo más dije Ah Cuando los conjuntos Eran iguales Ah Así es Pero dime Acaso dice Que son iguales Ahí ve Dime No Entonces igual o todo Todo se iguala No Man Ok 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 Entonces Así nomás trabajas ¿Quedó? Por un lado igualas esto Y por el otro lado Igualas esto de aquí Por separado ¿Está claro chicos? Para que no haya problema Porque tú eres Mío Chicote cruzado ¿Listo? Ya Entonces Ahora ya podemos atacar Y decimos Para A ¿Qué vamos a hacer para A? Ponemos 3A Más B Es igual a A menos B Más 12 ¿Quedó claro hasta ahí chicos? Otas Oye El A pasa a sumar o restar Dice El A pasa a sumar o restar Dímelo tú A restar ¿No? O sea 3A menos A ¿Cuánto es? 2A ¿No? Ya ¿Y cuánto es? ¿Y el B? ¿Qué pasa con el B? ¿El B suma o resta? Al otro lado A la izquierda Suma también ¿No? O sea sería Más 2B ¿No? Más 2B Oye mira B Me sale 12 12 Habla ¿Le podemos sacar la mitad? Puede ser Ya Sería A Más Ok A más B ¿Cuánto vale? Profe Pero no nos sale A No nos sale B Pero te pregunto ¿Nos piden A y B O A más B? Mira mira O sea ya tenemos la respuesta O parte de la respuesta A ver Champerito Tú que has nacido para eso ¿No? O bueno También mejor no hablamos mucho Dime Si A más B es 6 Y este es un producto Dime si o no Qué resultado de ese múltiplo es 6 ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave Que no vamos a marcar jamás En tu vida? ¿Cuál no marcamos? Claro No vamos a marcar la sec ¿Por qué profe? Porque no es múltiplo de 6 Pues Pero puede ser 18 Probablemente él O probablemente el otro Pero nunca él O sea si no tienes tiempo Ya más o menos date cuenta Qué podías hacer en tu vida ¿No? Champear ¿No? Nada más Oye y hablando de B ¿No? Para B Así es De Tick My Indies Bueno Aunque acá tendrías que usar un dado ¿No? Porque con una moneda no es suficiente Ya Listo A y B Para B Para B ¿Cómo es la vaina? M más N Es igual a M Más 2N Menos 2 Y es igual a 10 Ya Muchachos Recomendación Cuando tengas ese pequeño problema De que tienes dos igualdades No me vengas con la cosa No me vengas con el floro de Profesores En mi colegio no me han enseñado a igualar con dos O sea con dos igualdades O sea usar eso Recuerda que yo tampoco sé hacer eso Yo no sé usar los tres a la vez Bueno la verdad que sí Pero para ti no sé nada Entonces la cosa es que Así como lo enseñaron en el colegio Vamos a usar Igualar dos elementos Nada más ¿Ok? Y al igualar esos dos elementos Algo debe concluirse Correcto Así es que era Vamos a trabajarlo por separado A ver Operemos esta parte Como tú comprenderás Me parece Que la M se va a la M Dile que se elimina ¿Correcto? M M se va Cancelado Habla Tú dirás ¿Se va o no? Aló Ya Se va el M con el M ¿Qué te queda? Profe El menos dos pasa a sumar Ok Ya está Y el dos N Con el N ¿Qué hace? Se restan Bueno Entonces N vale dos Luego Sabemos que M Más N Es igual a diez Por eso Ricardo Nos dice Que cuando nosotros Reemplacemos N Igual a dos A él le sale El valor de M ¿No? Igual a ocho ¿Está bueno o no? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Y ya tenemos El valor de M Y N Profe En este caso Si necesitamos Los valores por separado Sí ¿Y qué te piden? Te piden calcular Un producto Que es A más B Por ella ¿No? Siempre por ella M menos N Para él Oye A más B Seis Muy bien Este ¿Qué hará? M menos N Seis Seis por seis Treinta y seis Y ya está Alternativa correcta La clave dedito Clave Dino ¿Todo bien hasta aquí chicos? Déjala ¿Cómo que déjala? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué agregues? No hay problema ¿Quedó claro hasta aquí? Dino Rex Ala Qué antiguo eres Qué antiguo Bueno Aunque creo que no has entendido eso Bueno Capaz no sepas qué cosas ¿Qué hará? ¿Qué hará con su inglés? Todo en quechua dice Ya Pregunta cinco Ya Aquí muchachos ¿Recuerdan que Ya habíamos hablado Del conjunto potencia ¿No? Ya vamos a volver a recalcar Algunas cositas de la potencia Miren Enfóquense en esta parte Lo primero ya habíamos hecho ¿No? Que el conjunto A Tiene uno, dos, tres Y que la potencia Tiene el elemento vacío El elemento uno con llaves El elemento dos con llaves O sea Los unitarios para A Los binarios para A Y los ternarios para A Como su conjunto Y obviamente ya habíamos aclarado De que este señor Era el mismo conjunto A ¿Correcto? ¿Estamos o no? Hasta ahí habíamos quedado ¿Están ahí chicos? Hola, hola Ya Muy bien, Kiera Gracias Ya A ver Levanten la mano Los que están en clase Bueno Obviamente Levanten la mano Los que están atendiendo A ver Ya a ver A ver Levanten la mano Los que atienden la clase A ver A ver A ver A ver Ya A ver Ya En cinco Cuatro Tres Dos Tomo captura En En el En el chat Oye En el chat Nadie más Ah Ya A ver A ver A ver Ya Ahí veo Veo Veintidós personas Veintidós Veintidós nada más Veintidós nada más Tiene la clase Uy 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 Ya Hay que comenzar a tomar captura Ya Vamos a capturar por aquí No Yo he dicho en el otro lado Tres Vivo ¿No? Hay Veintitrés Ya Listo Veintitrés Personas Vamos a dejar esto por acá Ya ¿Quién más? A ver ¿Hasta dónde Hasta dónde llegué? Está Cristian ¿No? A ver ¿Quién más no está? Cristian Ya Cristian Ya pasó por ahí Vamos a Vamos a copiar Alguien más La gente No está en clase Aquí dice Que son Veinticuatro Ya Ahora uno Bajó su mano Se ha ido ¿No? Ya Entonces Y estos son los últimos Ya Vamos a tenerlos ahí Ya está Bajen la mano Por favor Bajen la mano Bajen la mano Nada que presente Ya fue ya Ya Ahí yo voy a dejar esto acá Queda constancia De la gente Que no está en clase Yo no pude Dice ¿Qué cosa? El bidón de agua Será Ya esto se queda acá No importa Que el tamaño que sea Porque igualito Lo pueden agrandar Recuerden que yo no Les mando en PDF Yo los mando En PowerPoint De frente ¿Ya encontraste la opción? Qué tristeza Ya bajen la mano Ya Ahora Esos seis que han quedado Es porque se han ido ¿Sí o no? Ya a ver ¿Quiénes son? Va a que se le roche Naomi baja la mano Hugo Nayeli Hugo Naomi Ah ya Naomi quedó ¿Dónde estará? Ella levantó la mano Se ha ido a otro lado Constancia Naomi Escríbeme por favor En el chat Pon ok Ok Naomi Pon ok Uy 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 ¿Ya ves? Seguro le han pasado La voz por el Por el WhatsApp Y lo que ha hecho Es abrandar Y Esto parece universidad Ya Ya muy bien Ahora sí Dios mío La gente es bien floja ¿No? ¿Qué te puedo decir? Yo te me suyo Ya ¿En qué estábamos? Ya Ahora sí Ya la gente que ha atendido Ya por lo menos Tenemos veinticuatro compañeros Que están atendiendo en la clase Eso es Más o menos Bueno Ya Entonces habíamos dicho Que hasta aquí Habíamos entendido Del anterior ¿No? Cardinal de ¿No? Elementos de A Uno, dos, tres Que también podemos hablar Del cardinal de él ¿No? Cardinal de A Que sería igual a tres ¿Ok? ¿Listo? Hasta ahí todo bacán Pero La potencia de A También es un conjunto Pregunta Si es un conjunto Tiene elementos ¿Correcto? Dime Naomi Ahora que estás escribiendo A Noemí ¿No? Noemí Háblame Háblame ¿Sí? Todo conjunto Tiene elementos A menos que sea el vacío Obviamente Entonces Podemos hablar Del cardinal Del conjunto Potencia de A Profesor Cardinal ¿Qué es? Poner el N Del Poner paréntesis O corchetes Conjunto Potencia de A Ya tú sabes Que es P de A Y esto Es No Explícitamente Lo mismo que aquí ¿Sí? ¿Se capta la idea? O sea Cuando alguien te pida Cardinal Del conjunto Potencia de A Te está preguntando ¿Cuántos elementos Tiene la potencia de A? Pero tú sabes ¿Cuántos? Mira Cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiene 8 Profesor Pero ese 8 ¿Se puede expresar Sí o no? Que como un número 2 elevado al cubo Verifica eso por favor 2 al cubo es 8 ¿Correcto? Háblame Ok Pero Este 3 Es conocido Es el cardinal Del conjunto A Conclusión El cardinal De la potencia De A Es 2 A la n De A ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Queda? Pero profesor Esto es cardinal De la potencia De A Y este es 2 a la n ¿Pero qué cosa También es? Lee aquí La primera propiedad ¿Qué dice? ¿Qué dice la primera Propiedad? La cantidad De subconjuntos De A Es el cardinal De la potencia ¿Verdadero o falso? La cantidad De subconjuntos De A Es igual Al cardinal De la potencia De A ¿Verdadero o falso? Muy bien Kiara Es verdadero ¿Por qué es verdadero? Porque ya En otra parte Del tema ¿No? Por aquí Ya hemos hablado Acá está Que los elementos De la potencia Son los subconjuntos De A O sea Todos los subconjuntos De A Son parte De los elementos De la potencia De A Por ende Subconjuntos Igual a cantidad O cardinal De la potencia Un florazo Pero bueno La cosa es que Llegamos hasta aquí Ahora Y como ya hemos visto Se demuestra Que es 2 a la n ¿Ok? Mira Cantidad de subconjuntos 2 De A A la n de A Si dijera de B Voy a poner 2 a la n de B Si me hubiesen dicho De A Unido con B A unido con B Yo hubiese puesto aquí A Unido con B ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Quedamos? Sí No No sé Ok Gracias Quiera Entonces ya tenemos La primera propiedad Que es la cantidad Total de subconjuntos Ya Bueno Bueno Profe Pero aquí hay una Segunda propiedad ¿Qué dice? Cantidad de subconjuntos Propios de A Mira la diferencia Entre la primera propiedad Y la segunda Aparece la palabra Propios A ver profesor De todos estos subconjuntos ¿Cuál no es propio? ¿Por qué resta uno? Bueno Exacto Quiera El 1, 2, 3 Es el que se elimina No 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 es el vacío Mucho cuidado Profe Pero ¿Por qué el vacío No se elimina? Oye En la teoría Que te dije El vacío Siempre está incluido Para todo ¿Qué? Para todo conjunto Te dije ¿Sí o no? Entonces Siempre Va a ser un Un subconjunto propio Porque es propio De todo conjunto Aunque suena redundante ¿No? Pero El 1, 2, 3 No es propio Profe Aguante Aguante Pero si A Está incluido en A O sea Todo conjunto Se incluye en sí mismo ¿Por qué no es propio? A Porque ni siquiera sabes ¿Qué significa propio? ¿Propio qué es? No es necesariamente Muy aparte de que propio Es porque le pertenece A alguien Que es parte de La idea de propio Es Que sea Cualquier posible Combinación ¿Ya? Cualquier posible Combinación Ya sea Vacío Unitarios Binarios Pero que no Sea igual Al mismo conjunto Por ende Se quita este valor De aquí Muy bien Taquera me ha escuchado Claro A eso se le conoce Como conjuntos menores Subconjuntos menores Claro que sí Ajá Que lastimosamente Buscando en Google No A veces no aparece Y eso que lo he buscado Hace unos cuantos días Creo Quedó claro hasta aquí ¿Listo? Ah ya Muy bien Me parece excelente Señorita Está anotando Todo lo que sea Entonces Eso sería Subconjuntos propios Hasta aquí Totales Propios Y en el caso Del tercero Me indican Algo un poquito Más elaborado Entre comillas O más detallado Cantidad de sus conjuntos Propios Y no vacíos Propios Ya sabes que se quita uno Y no vacíos También se quita uno Porque se quita El mismo vacío Entre comillas Así que se quitan dos Por eso Sale dos a la n Menos dos ¿Ok? ¿Quedó claro muchachos? Y esa sería Parte de Bueno en este caso De lo que son propiedades Para poder atacar El problema ¿Se capta la idea? Y ya con eso Ya la tenemos más claro Ahora Estos Estos de acá Van a quedarse ahí No lo voy a borrar Ahora Según el problema Ahora La idea es Ya A ver ¿Qué dice? Primero El cardinal de M Es igual a dos ¿Sí? ¿Queda claro? Así dice Bueno Si el conjunto ¿No? Acá está El conjunto M Tiene dos elementos Por lo tanto N de M Vale dos Ahora Pero hay un pequeño detalle ¿No? ¿Qué es lo que te piden? Te piden ¿Cuántos Subconjuntos propios? Allá Cantidad de Subconjuntos Propios ¿Quién? ¿De quién? Del Conjunto Potencia De PDM A ver Entendamos algo A mí me dicen Cantidad de subconjuntos propios Pregunta En las propiedades ¿Dónde carambas está eso? Caso 1 Caso 2 Caso 3 Cantidad de subconjuntos propios Caso 1 Caso 2 Caso 3 Correcto Es el caso 2 Entonces Lo que yo haría Y tú también Obviamente Es hacer lo siguiente Es escribir 2 Elevado A la N Menos 1 Pero aguanta ¿Cuál es la chamba aquí? Vamos a ponerlo más grande Es ¿Quién va Dentro De este de aquí? ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién es? Profe Aquí debes poner M Espérate un toque Lee bien eso por favor Lee bien En la parte del ejemplo Cantidad de subconjuntos propios Pero ¿De quién? Dice acá ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Dice de A ¿No? No, 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 no Mira, quiera Cantidad de subconjuntos propios De A En mi teoría Y si dice de A El exponente es Cardinal de A Pero acá dice Cantidad de subconjuntos propios ¿De quién? Del conjunto potencia Profe, el conjunto potencia No es P Sí Entonces Están pidiendo calcular Esto De P Pero aguanta 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 ¿De quién más? Otra vez P Dios mío P de P de M ¿Está bueno eso? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿Se captó la idea? O sea que aquí En el verdito corchete Yo voy a poner así ¿Cómo? Así ¿Quedó claro o no? Oh por Dios ¿Qué cochina es esa? Ahora Quiero que te enfoques acá Ahí mira Espérate Espérate que lo voy a poner un poquito más grande Para tu consumo Miren chicos Cada vez que yo la veo Le pongo 2 a la N ¿Está bueno? ¿Va bien Ricardo? Cada vez que yo vea N de P Pondré 2 a la N Y lo que está dentro de los paréntesis Lo pongo aquí arriba ¿Ok? Ahora mira acá abajo Cada vez que yo veo NP ¿Qué voy a poner? 2 a la N O sea Quiere decir Espérate Muy grande Esto Que esto A ver Lo vamos a borrar Y todo está cochinada Va a ser 2 a la N ¿De quién? De este ¿Quedó claro? Cada vez que yo vea N de P Voy a cambiarlo por 2 a la N Coño Hola 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 Y dime por favor Dime por favor ¿Qué ves otra vez acá? Otra vez ¿No P? Claro No P NP Claro que sí Ya ¿Y si es NP Profe? Otra vez Pues Ala Qué aburrido Ah Pero aguanta Ahora ya se regala Pues Porque Ella Es 2 A la N Pero ahora es de M ¿O no? Vamos muchachos ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ajá Muy bien Ricardo Y ahora Ya está Lo que intento hacer Es simplemente Solucionar por el problema Nada más Porque el N de M Vale 2 O sea Tú vales 2 Y ahora tú opera Porque ya es solucionado el problema Yo lo que intento hacer Es que entiendan Que cuando el problema Te dice Cantidad de sus conjuntos propios Tú vas a poner 2 elevado a la N Menos 1 Pero si me están diciendo Del conjunto potencia Tú vas a poner Cardinal de la potencia ¿Pero de quién? De otro conjunto Que se llama Potencia de M Que es este de aquí ¿Pero de quién? Y ahora Como la teoría dice Que cada vez Que yo tenga Un N De P De A Es igual A 2 A la N De A Entonces Deberíamos Entenderlo así Que cada vez Que hay un NP Tú lo reemplazas Por 2 A la N Y lo que está Dentro del paréntesis De la potencia Se pone Dentro del paréntesis Del cardinal Por eso Le estaba comentando Si yo veo Que este problema Me está diciendo N de P Yo le pongo 2 a la N Y si de nuevo Este problema Vuelvo a verle El NP Vuelvo a poner 2 a la N Pero ya ¿De qué conjunto? De M Y ya lo tengo Desdoblado En otras palabras Si yo tengo Dos potencias Porque acá es Acá son En verdad Son 3 Porque esto Significaría Cardinal De la potencia De la potencia De la potencia De M Pero si no me Entiendes así Por eso estoy Tratando de hacerlo De esta forma ¿Y cuántas potencias Hay acá? 3 Entonces 2 a la 2 A la 2 A la N De M Para que mañana Más tarde Tú ya sepas Hacer un problema De forma Directa Y ya no Así ¿Qué da? Si tengo Dos De haber Dos arriba Acá está Y el último Es el cardinal Del conjunto M Que ya lo teníamos Y solamente Es cuestión De reemplazar Sé que es tedioso Sé que para algunos No van a entender Lo que digo O bueno No le quieren dar Forma Y eso es más fácil ¿No? Por eso les digo Ya ahora ¿Qué te dice tu profe Álgebra? Ese pata no me habla Bueno Ese es tu problema Si no le quieres preguntar Es tu roche Ya Yo le preguntaría Profe ¿Cómo hago esto? Bueno Yo creo que te diría Agarra por arriba ¿Qué? Claro 2 al cuadrado ¿Cuánto es? 2 al cuadrado Muy bien Ricardo 2 al cuadrado Es 4 ¿Sí o no? O sea sería 2 elevado a la Cuarta ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? Profe Ese es 2 elevado a la 16 Menos 1 Y buscas una clave Y la marcas pues O claro Muy bien Doña ¿No? Clave Duca Duca Ducado Diluvio Dice Dios mío ¿Qué cosas pasan Por sus cabezas Muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Diosito Diosito Dame la clave ¿No? ¿Quedó? ¿Estamos o no? ¿Listo? Ok Ok Entonces ya está Pues gente ¿Ves? Así es Yo sé Que es jodido Que 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 yo te dicte Y encima Que no me entiendes Es peor todavía Sobre todo Porque quizás Estás en esta lista Y dije Profesor ¿Pero para qué Me ponen mi nombre? Mi mamá va a ver esto Que de verdad Otra Bueno Ese es tu problema No es mío ¿Ya? Yo he pedido Asistencia Nadie quiso marcar Ah ya pues Listo Una pregunta más Vamos Una pregunta más En el tiempo que nos queda Vamos gente Miren En el problema dice Si el conjunto A Tiene tres elementos Más que B Ah bueno El cardinal de A Excede Al cardinal de B En tres Yo creo Que sería bueno Que me prestes atención Por ejemplo Hay una compañera tuya Me dijo Profe Yo le presto atención A las clases Ya Bien por ello Porque a veces Cuando el texto Dice algo Yo lo digo De otra manera Para que ustedes Se familiaricen Con el planteo De ecuaciones El problema dice Si el conjunto A Tiene tres elementos Más que B Y yo he dicho El cardinal de A Excede Al cardinal de B En tres Así es Muy bien señorita Ahora Dice A su vez O sea que también 56 subconjuntos Más de este último Por lógica ¿Quién tendría Más subconjuntos A o B chicos Al ojo nomás ¿Quién tendría Más subconjuntos? ¿Quién genera Más subconjuntos? Correcto Ricardo Generará Más subconjuntos El A Pero profesor Cuando a mí me dicen Subconjuntos O sea Me hablan de Cantidad De subconjuntos ¿Qué tengo que pensar? Lo que hicimos En el problema anterior O sea Usar fórmula Es decir Vas a usar 2 elevado A la N de A Menos 2 elevado ¿A la quién? A la N De B Y esto es igual A 56 ¿Quedó claro muchachos? ¿Se entendió? Porque eso es Con la teoría Que ya te he dado Aquí ¿No? En el problema anterior Cuando me hablan De cantidades Subconjuntos De frente 2 a la N Y con eso Ya es más fácil Porque acá te dice Que uno tiene más Que el otro Ah bueno Pero Les he puesto aquí Una tabla de potencias Profe ¿Por qué he puesto La tabla de potencias? Porque papi Señorita Cosa Lo que seas Dime Dime si o no Que son diferencias De potencias De 2 ¿Sí? Entonces Busca Dos potencias De 2 aquí Que su diferencia Sea 56 Y esa es la respuesta O sea Ya prácticamente No tienes nada más Que hacer Dime ¿Cuál vamos a utilizar Para que sea 56? Tienen que ser Dos ¿No? Obviamente El 2 a la sexta Que es 64 Y el 2 al cubo Que es 8 Y dime El exponente Del 2 al cubo Y el 2 a la sexta ¿Se diferencian En 3 unidades o no? Contesta ¿Y eso no era el dato? O sea Estamos confirmando Que es verdad Pero bueno Ya no nos interesa Porque ya no salió ya Entonces En orden ¿Me entendiste no Anita? Sería 2 elevado a la sexta Menos 2 elevado al cubo Quiere decir Que el cardinal de A Es igual a 6 Por correspondencia Y el cardinal de B Debe ser 3 Pero lo que me piden ¿Qué cosa es? Cardinal De B Es decir 3 Clave Amorcillo Ya está ¿Quedó chicos? ¿Ven? No es tan difícil ¿No? Ah de alianza Ok Listo Dios mío Admitido Oye Admitido Admitido Es de De la católica ¿Qué fue? ¿Qué fue? La católica Dice admitido ¿No? No ingresaste No Nada que ver Admitido Eso hay con eso A menos que vayas para allá Y no hay problema Bueno chicos Espero que todo esté bien Cuídense mucho Alcanzó vacante Eso puede ser Hay uno que dice Ingresó Y otro que dice Alcanzó vacante Ahora ya no me acuerdo Porque estoy tan viejo Que ya no sé cuál es Pero bueno Me espero que me hayan Entendido la clase El día de hoy Nosotros nos quedamos Hasta aquí Espero verlos Ya la próxima semana En tal caso Obviamente Estén en clase ¿No? No como ahora Que han estado Menos de la mitad Ya Cuídense mucho chicos Cuídense mucho Hasta luego señorita Que me ha atendido la clase